Música 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 ¿Se puede entrar dentro de brava? Voy a entrar dentro a grabar. ¡Gracias! 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 ¡In! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, bien, ya está, ya va, ya está, ya está, ya está, ya está. Escriba, escriba. No, no, ahí no puede estar, no puede estar atrás. Ahí no, ya va, minuto y medio. Bien, bien, bien. Tranquilo, ya va, un minuto, tranquilo. Un minutito, ya va, un minutito, tranquilo. Bien, bien, sigue, sigue. Qué máquina, tío. No pasa nada. Calma, Jaguar, 30 segundos, calma. Ahí, buena postura de aguantar, ya tengo un poquito. Tranquilo, Jaguar, tranquilo. 10 segundos, 10 segundos, vamos. 10 segundos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!